Campaña de prevención del coronavirus. Protocolo de ingreso. Cuando regrese a su casa, no toque nada. La cartera, bolso, mochila y o llaves deben quedar en una caja a la entrada. Limpie el celular y lentes con agua y jabón o alcohol. Quítese los zapatos y desinfecte la suela en un paño mojado con lavandina dispuesto en la puerta. La ropa exterior se debe colocar en una bolsa para ser lavada. Lávese bien las manos, cara o cuello o tome una ducha. Limpie la superficie de todo lo que haya traído de afuera antes de guardarlo con hipoclorito de sodio. De esta manera, evitamos los riesgos en el espacio que compartimos con los nuestros. Recuerde, ante los síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar, comuníquese al Centro de Información Departamental 462 39 708. Intendencia Departamental de Rivera. Juntos, construimos futuro.